Estos son 10 actores que fueron vetados de Hollywood. Número 1. Amber Heard. Amber Heard es una actriz muy famosa en todo el mundo, pero luego de una gran polémica, fue vetada de Hollywood. Todo empezó cuando ella y Johnny Depp, su ex esposo, tuvieron una relación muy complicada que terminó en juicios y peleas públicas. Amber acusó a Johnny de maltrato y él también la acusó de lo mismo. Este conflicto ganó mucha atención en los medios y la gente comenzó a tomarlo como un show. El juicio fue tan grande que casi todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba, y después de muchas declaraciones, pruebas y testigos, Johnny Depp ganó el caso de difamación contra Amber. Lo peor de todo es que el juez la sentenció a pagarle 10 millones de dólares a su ex esposo por daños y perjuicios, lo que la llevó a la bancarrota. Esto afectó mucho su carrera porque muchos estudios de cine dejaron de querer trabajar con ella. Además, su imagen quedó muy dañada en la opinión pública y varios proyectos en los que estaba involucrada empezaron a distanciarse de ella. Desde entonces, la carrera de Amber Heard no ha sido la misma y parece bastante difícil que vuelva a ser la actriz que alguna vez fue. Ah, por cierto, si quieres disfrutar de más contenido, considera unirte a nuestra membresía. Puedes hacerlo dando clic al primer enlace de la descripción. A cambio, podrás ver videos exclusivos para miembros y a la vez nos ayudarás en nuestra labor de investigación. Gracias por unirte. Número 2. Miranda Cosgrove Miranda Cosgrove es otra actriz que muy probablemente conoces, pero su carrera actoral parece haberse estancado desde hace muchos años. Como sabrás, ella se hizo famosa muy joven gracias a la serie iCarly, pero luego del éxito de la serie, algunos productores ya no querían trabajar con ella porque la veían muy ligada a su papel de Carly, y eso limitaba las ofertas que recibía. Así es, ser conocida solo por un personaje puede hacer que seas vetada de Hollywood. Y para empeorar la situación, en 2011 tuvo un accidente de tránsito donde se rompió el tobillo y tuvo que cancelar su gira nacional. Luego presentó una gran demanda contra el conductor que provocó el accidente, diciendo que había quedado desfigurada. Esto formó un escándalo legal innecesario que solo hizo que las productoras no quisieran involucrarse con ella. Ahora los papeles que llegan a sus manos son muy pocos y por eso no la hemos vuelto a ver siendo parte de alguna película o serie importante. Y aunque retomó la serie de iCarly para el canal de Panamon, Miranda Cosgrove está lejos de ser la actriz exitosa que era antes. Número 3. Tobey Maguire Tobey Maguire, el famoso actor de la primera trilogía de Spider-Man, desapareció un poco de la pantalla grande después de esos grandes éxitos. Y hay varias razones para explicar esto. Una de ellas es que este actor se ganó una mala reputación por su comportamiento detrás de cámaras. Se decía que era difícil trabajar con él, ya que no era tan amable como parecía frente a las cámaras, retrasaba los rodajes más de lo que debía. Además, su nombre está muy ligado a algo llamado Molly's Game, que no eran más que partidas de póker con apuestas muy altas. Para los demás, lo describían como alguien muy competitivo y según los rumores, a veces un poco cruel con los otros jugadores. Todo esto no lo hizo quedar muy bien ante muchas personas en la industria del cine, quienes preferían evitar trabajar con alguien así. Por eso casi ninguna productora le ofrecía papeles importantes, y su carrera actoral se vino abajo. Aunque aprovechó esto para dedicar más tiempo a su familia y criar a sus hijos. Esa es la explicación por la que no volvimos a ver a Tobey Maguire en una película grande, hasta que volvió a interpretar al superhéroe arácnido en Spider-Man No Way Home en 2021. Y no parece que lo volvamos a ver en alguna otra producción en un buen tiempo. Número 4 Will Smith Will Smith también fue parcialmente evitado de la escena de Hollywood por su mal comportamiento. Como recordarás, durante la ceremonia de los premios Oscar de 2022, este actor subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa Jade Smith. Después del incidente, la academia de cine que organiza los Oscar tomó medidas en su contra y decidió prohibirle asistir a los premios por 10 años, lo cual es una sanción bastante grande para alguien que ha estado en el mundo de Hollywood durante décadas. Y a pesar de que Will ganó el premio a Mejor Actor esa misma noche por su papel en King Richard, esto no hizo que las consecuencias fueran menores. Pero pudo haber sido peor porque Chris Rock podría presentar cargos en su contra por agresión, lo que le hubiera hecho pasar un buen tiempo tras las rejas. Por suerte decidió no hacerlo para no alargar el conflicto. Lo que sí es cierto es que este incidente no solo afectó su carrera, sino también su reputación. Y algunos proyectos que tenía en marcha fueron pausados o cancelados, lo que llevó a la idea de que Hollywood, al menos por ahora, le está dando la espalda. Número 5 Shia LaBeouf El actor Shia LaBeouf, conocido por sus papeles en películas como Transformers e Indiana Jones, es uno de los actores más destacables de Hollywood. Pero en los últimos años ha tenido algunos problemas en su carrera, y es porque ha tenido varios conflictos personales y profesionales que lo han llevado a perder oportunidades. El primero de ellos es que es una persona con un temperamento conflictivo y muy impredecible, en el que casi nadie quiere trabajar. Esto lo llevó a ser arrestado en 2014 por alterar el orden público en una obra de teatro en Nueva York. Además, también estuvo involucrado en otros escándalos como peleas en bares y arrestos por conducir borracho. Los estudios de cine comenzaron a pensar que contratarlo no sería una buena idea, y tampoco querían ser relacionados con alguien tan problemático como él. Para terminar de empeorar su imagen, en 2020 la cantante FKA Twigs lo demandó por abuso emocional y físico, y aunque él negó todo, la demanda dañó aún más su cuestionable reputación. Como consecuencia, muchos directores y productores de Hollywood prefirieron vetar a Shia LaBeouf para evitar problemas. Número 6. Steven Seagal. Steven Seagal fue una gran estrella de acción en los años 80 y 90, pero a pesar de su éxito, parece que Hollywood se olvidó de él desde hace algunas décadas. Todo empezó porque se decía que él tenía una actitud arrogante. Así es, muchos compañeros de trabajo, como directores y otros actores, comentaron que era difícil trabajar con él porque se creía alguien más importante y rechazaba las ideas de los demás. No solo eso, sino que hacía cambios en el guión sin permiso, y no actuaba a menos que la película se hiciera como él quería. Incluso se llegó a decir que golpeaba de verdad a sus compañeros durante las escenas de pelea. Y fuera del set de rodaje, hubo varias acusaciones de conducta inapropiada y abuso hacia mujeres de su parte. Aunque algunas no llegaron a juicio, el daño a su reputación fue enorme. Obviamente nada de esto le gustaba a las productoras de Hollywood, por lo que decidieron dejar de contactarlo por completo. Y con el tiempo, Hollywood decidió que ya no valía la pena trabajar con Steven Seagal, y eso lo dejó fuera del negocio. Número 7. Katherine Hegel. La actriz Katherine Hegel es otra estrella que parece que fue olvidada por Hollywood. Esta actriz es mundialmente conocida por su papel en Grey's Anatomy como Icy Stevens, el cual le valió un Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una serie de televisión en el año 2007. Lo raro es que luego de su participación en esta serie, no volvió a tener un papel importante como se esperaba. Verás, en el año 2008, mientras aún actuaba en Grey's Anatomy, rechazó su postulación a los premios Emmy, porque según ella el guión de la serie no era lo suficientemente bueno. Eso fue algo que molestó a muchos, incluyendo a los escritores del show, y las personas comenzaron a considerarla como alguien desagradecida. Pero la peor opinión se la llevó de los directores y productores de Hollywood, que consideraron que trabajar con alguien que hablaba mal de un proyecto exitoso del que es parte, no es una buena idea. Esas declaraciones hicieron que perdiera muchísimas oportunidades, y con el tiempo dejó de recibir papeles importantes. Y aunque Katherine ha tratado de volver al estrellato, su imagen quedó marcada por esos comentarios, por lo que casi nadie se atrevió a darle alguna oportunidad en nuevos proyectos. Número 8. Megan Fox. Si bien Megan Fox es una actriz mundialmente famosa, los directivos de Hollywood no se llevan muy bien con ella. Antes de que la tercera película de Transformers empezara a rodarse en 2009, ella hizo comentarios bastante polémicos sobre el director de la cinta, Michael Bay. Dijo que trabajar con él era como trabajar con cierto pintor austríaco, refiriéndose a su manera de dirigir. Obviamente eso no le cayó nada bien a la industria de Hollywood, y las consecuencias no tardaron en llegar. Steven Spielberg, quien era productor de la película, no estuvo nada feliz con el comentario y la despidió. Por eso fue que no apareció en Transformers 3. Además, esta polémica la hizo formar parte de la lista negra de Hollywood y dejó de ser parte de grandes proyectos de Hollywood. Aunque seguía apareciendo en algunas películas más pequeñas o menos conocidas, no era nada en comparación a antes, y se decía que trabajar con ella no era muy cómodo por lo mal que trataba a sus compañeros de reparto. Megan Fox dejó de ser vista como una actriz profesional, lo que ocasionó que Hollywood le cerrara las puertas y su carrera actoral perdiera todo el potencial que alguna vez tuvo. Número 9. Jim Cavizel. El caso del veto de Jim Cavizel es sumamente interesante. Si no lo reconoces, él fue el actor que interpretó a Jesús en la película La Pasión de Cristo del año 2004. Recibió buenas críticas por su actuación, pero la película como tal no le gustó a muchos en Hollywood por su violencia gráfica y por ser aparentemente antisemita. Y como él era el protagonista, el piso de todo este disgusto cayó en sus hombros. Como consecuencia, los estudios comenzaron a ignorarlo por completo y sus oportunidades de trabajo disminuyeron a tal punto de que desapareció de la escena de Hollywood. Mel Gibson, el director de la película, ya le había advertido que el papel de Jesús podría arruinar su carrera, pero él creía firmemente en la película y que sería un éxito. También se dice que no volvió a tener tantas oportunidades porque trabajar con Gibson no era visto con buenos ojos en la industria debido a todas sus polémicas. Haber sido protagonista de La Pasión de Cristo le trajo más problemas de los que te imaginas, e hizo que Jim Cavizel fuera añadido a la lista negra de Hollywood. Número 10 Tora Birch Tora Birch es una actriz que quizá recuerdes por la película Abracadabra de 1993, y en un principio estaba en camino a ser una estrella en Hollywood, pero las cosas fueron muy diferentes para ella. Resulta que en varios sets de rodaje, tanto ella como su padre, que era su manager, comenzaron a tener roces con diferentes directores y productores. Hubo historias de que su papá era muy protector y controlador, tanto que a veces se metía en las decisiones de los proyectos con la gente a cargo. Esto causaba todo tipo de situaciones incómodas. Como te podrás imaginar, esto hizo que la pequeña Tora ganara una pésima reputación en Hollywood, y los pocos papeles importantes que recibía los rechazaba sin razón alguna o porque su padre se lo decía. Entre tantas malas decisiones y problemas en los sets, poco a poco dejó de recibir ofertas de trabajo, hasta que el nombre de Tora Birch dejó de ser relevante en Hollywood. Lo más probable es que se hubiera convertido en una actriz más famosa de no ser por lo difícil que era trabajar con ella. Ahora cuéntame, ¿cuál de los actores de esta lista te impresionó más? Te estaré leyendo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.